¡Suscríbete! 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 53.82 de la serie 110, el número ganador de nuestro primer seco para la beca. Vamos por nuestro segundo seco para la beca, otros 30 millones de pesos están en juego. Nuestro segundo seco para la beca por 30 millones de pesos. 8, 9, 4, 7 de la serie 116. 89, 47 de la serie 116 es el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Vamos por nuestro tercer seco para la beca. 9, 4, 7 de la serie 116. 9, 4, 7 de la serie 116 es el número ganador de nuestro tercer seco para la beca. Vamos por nuestro cuarto y último seco para la beca por otros 30 millones. Cuarto seco para la beca por 30 millones de pesos y el número ganador es 7. 9, 4, 8 de la serie 116 es el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. A continuación vamos con nuestros tres secos cafeteros, cada uno por 35 millones de pesos. Primer seco cafetero por 35 millones de pesos. 1, 4, 8 de la serie 116 es el número ganador de nuestro primer seco cafetero. Bueno, vamos por nuestro segundo seco cafetero. Segundo seco cafetero por 35 millones de pesos. 0, 6, 3, 6 de la serie 136 es el número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Vamos por nuestro tercer y último seco cafetero. Otros 35 millones de pesos están en juego. Tercer seco cafetero. 4, 4, 8, 8, 8, 8 de la serie 121. 48, 8, 8, 8, 8 de la serie 121 es el número ganador de nuestro tercer seco cafetero. Y vamos por nuestros dos secos para el negocio, cada uno por 40 millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Tenemos nuestro primer seco pan negocio. 45, 4, 5, 2, 1 de la serie 199. 45, 21 de la serie 199. El número ganador de nuestro primer seco pan negocio. Subamos por nuestro segundo seco pan negocio. Otros 40 millones de pesos se sortean en este instante. Tenemos nuestro segundo seco pan negocio por 40 millones. Y el número ganador es 2, 9, 0, 0, de la serie 62. 29, 0, 0 de la serie 62 es el número ganador de nuestro segundo seco pan negocio. Vamos por nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos. El número ganador es 5, 6, 8, 9, de la serie 162. 56, 89 de la serie 162 es el número ganador de nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos. Inicia el sorteo de las baloteras para conocer nuestra escalera millonaria. 45 millones de pesos es el premio de nuestra escalera millonaria. Es el premio de nuestra escalera millonaria. 8, 2, 9, 8, de la serie 160. 82, 98 de la serie 160, nuestra escalera millonaria. Y antes de llevar a cabo nuestro momento tan esperado del sorteo del premio mayor de la Lotería de la Reserva, en la pantalla a través de nuestro canal Telecafé y lo mismo a través de nuestra transmisión por nuestra fanpage de la Lotería de la Reserva. Tienen los números ganadores de nuestros secos de paseo y nuestros secos de lujo sorteados sobre las 7 y 30 en un en vivo a través de nuestra página de Facebook. Y tenemos nuestros 12 secos por 20 millones de pesos. 0, 9, 53, serie 164. 17, 63, de la serie 185. 32, 58, de la serie 20. 76, 38, de la serie 51. 46, 41, de la serie 14. 18, 87, de la serie 137. 17, 78, de la serie 189. 88, 74, de la serie 185. 85, 77, de la serie 186. 20, 30, de la serie 129. 0, 6, 84, de la serie 129. 44, 23, de la serie 44. Nuestros cinco secos de lujo por 25 millones de pesos. Tenemos el 33, 43, de la serie 144. 19, 0, 5, de la serie 143. 90, 34, de la serie 58. 84, 76, de la serie 109. Y 30, 26, de la serie 184. Muy bien, llegó ese momento tan esperado. Cada viernes, por todos ustedes, nuestros televidentes del canal Telecafé. Y seguidores de la Lotería de Ristralde. El sorteo del premio mayor por 1.400 millones de pesos. En este sorteo, 27, 53, parado y viernes 22 de julio del año 2022. ¿Se autoriza el sorteo, delegada? Se autoriza. Autorizado. Vamos a iniciar con el sorteo de las valoteras para conocer el número ganador de nuestro premio mayor. Se detienen las valoteras por completo y tenemos el número ganador. 6, 8, 2, 6, de la serie 88. 8, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8. 4, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8.